Una advertencia, verdad, donde le pedíamos encarecidamente a las personas a que limpien su terreno, verdad, y bueno, esa ya es una medida extrema, verdad, que se está tomando y que también pedimos a los vecinos y demás personas que estén viendo esto que por favor posean a la limpieza de sus propiedades. Por todo eso, teniendo la situación con el tema de los criaderos, también lo que se puede dar con la situación del chikuruma, también otras situaciones, el dengue y todo eso. Y claro, yo estuve participando en varias conferencias y se limpia mucho el curso también, y es una limpieza total, como se dice, porque no solamente en los baldíos está el dengue y el chikuruma, sino también necesitamos a la persona que limpie sus casas. En este caso, bueno, seguramente quizás habrán hecho también las notificaciones necesarias para este propietario aquí de este inmueble. Y realizamos varias notificaciones, verdad, realizamos varias notificaciones y bueno, esta ya es, como digo, una medida extrema, verdad. Sobre todo eso, y bueno, aquí se expone también el propietario viendo esta notificación y también este cartel donde cita, multado por cuerpo, alguna disposición económica también, como... Se expone a las multas, verdad, que va a determinar el juzgado de faltas correspondiente, también al sumario administrativo que se le puede instruir. Eso ya va a estar dependiendo de la jueza de faltas del juzgado municipal, del juzgado de faltas de camioneta. ¿Algún precio estándar que tenga más o menos del monto a lo que se pueda exponer regularmente? Y mira, no quiero mentirte, verdad, la ley y la abrenanza dice que solamente se expone la multa y va a quedar a criterio del juzgado, ya es. Bueno, y esto es como un aviso a todos los propietarios aquí de inmuebles, de terreno, aquí en la zona del distrito de Cambrotá, que estén sobre todo atentos y si reciben la notificación, tratar de cumplir inmediatamente o también serán expuestos a esta situación. Y déjame utilizar tu espacio, ya quiero pedirle, por favor, encarecidamente a todas las personas a que tengan propiedad, a que se tomen un poquito de su tiempo y que procedan a la limpieza de sus propiedades, verdad. Entonces también todos nos evitamos, verdad, pasar por eso. Seguramente van a estar haciendo otras notificaciones, seguramente ya tienen, como se dice, ya en la hoja de trabajo, solamente otros terrenos que van a estar, no solo notificando, sino también ya colocando quizás carteles, entendiendo a que los propietarios quizás no se están haciendo responsables de lo que es la limpieza. Así es, ya tenemos un listado que se realizó de manera aleatoria de los terrenos que son prioridades, que se realiza en la limpieza por su gran vestidura, verdad, que esos también son los principales focos del mosquito y del chingunguñero. ¡Gracias!